Roco en la mañana Con bombas reservas No paro de dar vueltas Salí de la cama El mate Que venda el subidón Para dejar en el día Justo cuando sale el sol Tuve un sueño pesado No arrancan el motor Los ojos de mi amado Da la solución El mate Amarito y sabe el sol Ponerle unos susidós Para planear el día de hoy Nos trajo a la tierra Una diosa Que nos regaló su poder La fiesta ya me dio otorra Pero con un par de mates Vuelvo a renacer El día está nublado El día está nublado Que fiaca que me da La voz de la conciencia Salí de la cama El mate Se va a tocar el vino Parullo de mi tierra Me tomo mate con vos El día está nublado El día está nublado El día está nublado La fiesta ya me dio El día está nublado El día está nublado Se lo da pa' la tierra a una diosa que no regaló su poder La siesta ya me dio monorra, pero con un par de manos vuelve de nacer El día está de un lado, que fiaja que me da, la voz y la conciencia salí de la cama El padre se vuelve calentito, los luchos de mi tierra me tomo un maticón Orgullo de mi tierra me tomo un maticón Me voy, nene Orgullo de mi tierra me tomo un maticón Más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!